¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué decir de este mod? Alternate Start. Live another life. ¿Qué decir de este mod? Pues a día de hoy está todo dicho. Este mod es de los míos indispensables porque nos da un plus extra a la hora de comenzar nuestro juego. Este mod lo que hace es evita todo lo que es la introducción propia del juego y nos deja elegir nuestra forma en la que llegamos a Skyrim, no solamente siendo capturados, sino ya podemos formar parte de un gremio, podemos formar parte de un ejército, podemos tener nuestra casa o podemos ser propietarios de una taberna, de una granja. Este mod lo peculiar es que nos da un rol distinto a la hora de comenzar nuestras aventuras en Skyrim. Siempre que nos demos cuenta de que no va a cambiar nada más que el comienzo, simplemente cambiará la forma en que comienza el juego. Lo bueno es que dependiendo de eso podremos elegir un rol o otro y podremos hacer que un personaje tenga una forma de jugar o otra. Podremos crearnos un mago y empezar en infernalia ya aprendiendo y haciendo las misiones para el colegio de magos. No podremos crearnos un ladrón y empezar ya nuestras andanzas por los barrios bajos de Riften. Así que por eso este es uno de mis mods esenciales. Alternate Start. Live another life. Especial video. Hasta luego.